La conducción Sagra Este Toledo lleva paralizada seis años y es fruto de un convenio entre la Junta de Comunidades y el Ministerio de Medio Ambiente en 2006. Este proyecto consiste en el abastecimiento de agua desde el río Tajo a la Sagra y Toledo. Lo hace a través de la conducción Esquivias-Toledo. Este proyecto consta de tres fases. La primera, conducción desde el embalse de Almuguera, en la provincia de Guadalajara, hasta Esquivias, en Toledo. La segunda fase es la estación de tratamiento de agua potable en el municipio toledano de Seseña. Y la tercera fase, que es la que faltaba por integrar, consiste en una conducción principal y una serie de ramales para dar servicio de agua a la Sagra Este y Toledo. Una fase que finalizó en 2011, pero que hasta ahora no se pone en marcha, la última que faltaba en este proyecto. Esta infraestructura estaba desde el 2011 prácticamente terminada y no se había puesto en funcionamiento. La fase 3, en realidad, costaba 30 millones de euros y estaban como tirados en el campo, sin utilizarse. Y, en segundo lugar, por el enorme objetivo que supone. Es decir, supone nada más y nada menos que tener garantizado definitivamente y sin sorpresas de ningún tipo el abastecimiento de agua a toda la Sagra y a Toledo. El arreglo y paralización de esta infraestructura ha supuesto una inversión de 700.000 euros para su puesta en marcha, con lo que se ha procedido a la reparación de las tuberías, comprobar el correcto funcionamiento de esta fase, que tiene 44 kilómetros, y finalmente la limpieza y desinfección del depósito regulador. La puesta en marcha de esta tercera fase beneficiará a unos 300.000 habitantes. En municipios como los 29 que afectan a la Sagra o a Toledo Capital, que se vean que incrementen, en este caso, la población, pues tengan asegurado ese suministro. O, por ejemplo, que proyectos industriales o proyectos empresariales que se quieran colocar en Toledo, que se quieran ubicar en los alrededores de Toledo, pues tengan la seguridad de que van a tener un suministro de agua de calidad y de cantidad. Y para muestra, un botón. Con este servicio se garantiza, por tanto, 100% el agua en las peores circunstancias de sequía, de averías graves, y se evita así restricciones de ningún tipo en la zona.